Hola buenas, el día de hoy les voy a enseñar como realizar este hermoso maquillaje que contiene glitter con solamente una paleta El primer paso será colocar primer de ojos S por todo el párpado móvil La paleta que ocuparemos para este look se llama Truly, Madly, Deeply y es de Colourpop y tiene una pigmentación muy bonita El primer tono que ocuparemos se llama Made to Last y lo aplicaremos por todo el párpado móvil Ahora en la cuenca aplicaremos Poodle Ahora colocaremos el tono Bioson del medio hacia el interior del ojo Ahora tomaremos una brocha plana y aplicaremos Hungry Ghost desde el medio hacia el exterior del ojo Como pudieron ver hay muchas partículas que se sueltan por lo cual con un cepillo para pestañas sacaremos todas esas partículas para que nos entren en el ojo Le habíamos puesto Blossom En verdad no me gustó mucho como quedó por lo cual para que se vea mucho más brillante el look agregaremos Jet Path Ahora voy a delinear con el delineador Lasting Drama de Maybelline Ahora voy a delinear con el delineador Lasting Drama de Maybelline Ahora bajo la ceja colocaré Mother of Fast Este fue el video de hoy, ojalá les haya gustado y si quieren ver más videos denle a like, comenten y suscribanse Si tienen sugerencias déjenmelo abajo en la cajita de los comentarios Nos vemos la próxima semana, hasta luego ¡Gracias!